¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué opináis de un día más al canal? Y hoy os traigo un unboxing de estas photocards de Kimidol que he encontrado en Carrefour. Es la primera vez que las veo, la verdad no sabía que habían sacado una colección de las Kimidol. Y encontré el pack este que contiene 7 sobres, así que me pareció curioso para enseñároslo en un unboxing. Y voy a ver si encuentro el álbum en estos días y si lo encuentro también os grabaré un unboxing. De todas formas os dejaré una historia en Instagram si encuentro el álbum preguntando si queréis que haga el unboxing. Así que bueno, no me enrollo y vamos a empezar con el unboxing de las Kimidol. Bueno, pues vamos a empezar abriendo el sobre. ¡Oh, qué chulo! Viene este como cartón, así de flor de Sakura. Y ahora voy a poner aquí los 7 sobres y vamos a empezar a abrirlos. Si no me equivoco cada... si aquí lo ponéis, tiene 6 photocards cada sobre. ¡Oh, me gusta mucho la parte de atrás porque tiene así como flores de sakura y está muy chulo! Y a ver cómo va esto... vale, así como... Y bueno, pues las photocards son así, te vienen distintas muñequitas y por detrás te viene el nombre y una pequeña descripción de la muñequita, si no me equivoco. Y una por las que vienen son estas. Esta es muy bonita. Y esta... ¡Ay, que todas son súper chulas! Estas son las que vienen en este primer sobre. Vamos a dejarlas a un ladito, esto luego para tirar. Segundo sobre. Que es que vienen unas al derecho y otras al revés. Esta creo que nos ha tocado ya en el anterior. Y bueno, pues estas son las que vienen en este sobre. Que están también súper chulas. Seguimos con el tercero. Vale, nos viene esta. ¡Ay, esta mola mucho! Y estas son pues las que nos vienen aquí. Son, como ya os he dicho, seis tarjetas por cada sobre. A ver... Vale, las siguientes pues son estas de aquí. ¡Ay, esta me gusta mucho! A ver... A ver, a ver que vienen un poco pegaditas. Son preciosas, ¿verdad? Las muñecas. Y bueno, pues estas son las seis de este otro sobre. Vamos a por otro. Lo que me fijo también es que cada tarjeta por detrás también es de un color. No son todas del mismo color, ¿veis? Y eso se me hace, no sé, se me hace muy curioso. Y bueno, las siguientes son estas de aquí. Esta, qué bonita es. Y esta... ¡Ay, que me gustan! Estas son las seis de este sobre. Vamos por el penúltimo. Que son estas. Estas también están súper bonitas. Y ahora este lo voy a abrir con cuidadito porque me los quiero guardar para el... Lo diré. Para la foto de Instagram ahora cuando la suba. Voy a tener el sobre de la colección. A ver... Aquí. Vale, sobre por ahí. Y ahora vamos a abrir estas de aquí. Y son estas otras. Esta, qué mona está. Y esta también me gusta. Que me gustan todas. Y estas son pues las seis que me han tocado en este último sobrecito. La verdad es que están todas súper, súper bonitas. Ahora mirarás de cuáles tengo repetido y cuáles no. Y bueno, como ya he dicho, pues por aquí detrás te viene... El nombre. Y... Esto no sé exactamente lo que significa. Supongo que cuando compré el álbum vendrá explicado. Pero bueno, me han encantado muchísimo las fotocards de la Kimidol. Son preciosas todas. La verdad. Y nada. No tengo nada que añadir. Salvo que espero que os haya gustado el vídeo. Si encuentro el álbum, como ya os he dicho, os dejaré una historia en Instagram para que votéis si queréis que haga el unboxing. Y nada. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejarme un like si ha sido así. Y nos vemos muy, muy pronto en el próximo vídeo. Chao.